El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está presionando para que se anuncie un acuerdo preliminar del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, en una cumbre en Perú la próxima semana y recibirá a funcionarios en busca de un gran avance, reportó Bloomberg este lunes citando a personas familiarizadas con el asunto. La Casa Blanca quiere que los líderes de México y Canadá se unan para dar a conocer las líneas generales de un pacto actualizado durante la cumbre de las Américas que comienza el 13 de abril, según el reporte. Las discusiones técnicas para resolver los detalles y el texto legal podrían continuar. Ildefonso Guajardo, secretario mexicano de Economía, viajará a Washington el miércoles para reunirse con el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijeron fuentes mexicanas. El reporte de Bloomberg sostuvo que cualquier reunión podría incluir a Jared Kushner y al canciller mexicano, Luis Videgaray, que han estado manejando la relación de Trump con el presidente de México, Enrique Peña Nieto. El jueves, la canciller canadiense, Chrystia Freeland, llegará a sostener sus propias discusiones con Lighthizer y las reuniones del viernes podrían incluir a los tres países, dijo Bloomberg. La portavoz de la Casa Blanca Natalie Strom dijo el lunes que Lighthizer enfatizó en marzo que el tiempo se está agotando para alcanzar un nuevo acuerdo del TLCAN. Las negociaciones continúan a diario con el objetivo de una conclusión exitosa y rápida, y los países del TLCAN anunciarán planes según lo justifique, destacó. La semana pasada, Lighthizer expresó su optimismo de que las negociaciones para modificar el TLCAN estaban progresando y que, en principio, se podía llegar a un acuerdo rápidamente. Los temas más complejos en las negociaciones del TLCAN con México y Canadá son las demandas de Estados Unidos sobre el comercio de automóviles y los sistemas de solución de disputas. El asesor comercial de la Casa Blanca Peter Navarro, consultado por la CNBC sobre si es realista esperar un acuerdo del TLCAN en dos semanas, dijo, El asunto, que el presidente entiende, es que las elecciones mexicanas se acercan y llegará a cierto punto, como en las elecciones estadounidenses, donde será difícil hacer cambios significativos en las políticas. Por lo tanto, creo que, si son dos semanas o treinta días, debe ser pronto, agregó. Te puede interesar, Trump asistirá a la Cumbre de las Américas en Perú y después visitará Colombia con información de Routers. FJN Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil